Martínez Ortiz, 341, Matrix Number ARS-1, en las Islas Filipinas, Part 1, Felipe H. Martínez, Santiago Martínez. 1941, tenemos presente, en el interior de Japón no está tanto de repente, y al 7 de diciembre se se mete el mundo entero. Y en el interior del Japón, se muestra la traición, nuevo México querido, no da su lazo a torcer. Tienes honda los maldientes que compren con su rebelde. Los vientos de artillería, del nuevo México fueron. Día 8 de diciembre, su bandera defendieron. En las Islas Filipinas, del nuevo México crecen. Por cinco meses pelearon, somos soldados, los dientes. Los primeros que pelearon, los primeros que murieron. Y en las Islas Filipinas, del nuevo México crecen. Y en las Islas Filipinas, del nuevo México crecen. Y en las Islas Filipinas, del nuevo México, su bandera defendieron. Estarán los japoneses que ya suben con diez fiestas Muchos pa'ojos dirán que no van a instar en la puerta Dijirme y me prometió darle el castillo de viento Dijirme y me prometió darle el castillo de viento Dijirme y me prometió darle el castillo de viento